Fernando Borrego Linares En el año 1968 surge el proyecto Comunidad Las Terrazas y en el año 1971 se inaugura la comunidad con las primeras 45 casitas y una de ellas se le entrega a los padres de Polo. En el año 1994 se inaugura el Hotel La Moca y ahí fue cuando él comienza a hacer su vida como profesional, porque alguien se da cuenta de que necesitaban un grupo musical. Y Apolo tenía su propia agrupación y tiene la oportunidad de presentarse en las ruinas del antiguo Cafetal Buenavista. Allí amenizaba los almuerzos de los turistas que venían al lugar y es ahí donde lo descubre primeramente un francés, quien le da la promoción a su música en Francia y fue conocido en el mundo entero. Un colombiano que escucha su música se interesa por conocer al Guajiro y lo invita a Colombia y es en Colombia donde Polo triunfa y se hace famoso. Esta casa que es hoy un museo se le entregan a él ya cuando triunfó y se hizo famoso. Aquí se encuentran todos los reconocimientos, premios, discos de oro y platino ganados en Colombia con el primer CD Guajiro natural. Fotos familiares, objetos y utensilios utilizados por ellos cuando vivían en el monte, las fotos de su grupo musical, incluso la última fotografía minutos antes de que ocurriera el accidente, el 20 de noviembre del 2002, donde pierde la vida seis días después a la edad de 47 años. ¡Gracias!